hola buen día el día de hoy vamos a ver cómo modelar una pieza en solidworks la vamos a imaginar en un control simens 808 de paraton muy bien lo primero que vamos a hacer es prender la máquina quitar el problema de emergencia mandarla a su punto de referencia y vamos a ver la pieza que vamos a imaginar va a ser esta estas son las dimensiones tiene 150 de largo 70 de este diámetro 120 de este diámetro 130 de este diámetro entonces en total aquí la más grande mide 130 por 150 y aquí mide 70 por este diámetro más pequeño bien esta es la pieza y vamos a pasar a inventor vamos a abrirla desde inventor así está vamos a dejar que abra y vamos a cam aquí en cam lo que vamos a hacer es primero darle la configuración es entorneado el eje zeta va a estar de este lado este va a ser nuestro cero pieza listo ahora va a ser un cilindro de tamaño fijo va a medir 140 el tejo aquí está y de longitud vamos a darle que mida 160 ok se van a repartir 5 y 5 de este lado muy bien si nosotros le damos 160 se reparten 10 y 10 muy bien vamos a darle desfase en la parte frontal para que tenga 100 perdón desfase desde atrás 160 para que tenga espacio para que le quite material de este lado y vamos a ponerle programa 2020 21 aceptar y ya tenemos nuestro material preparado vamos a la operación de desfase herramienta primero escogen la herramienta vamos a buscar de torneado y vamos a poner bnmt seleccionar seleccionar aquí está bien en la encarición de perfiles exteriores ok bueno estas son las velocidades pero ahorita los vamos a revisar este es el avance por revolución dice que inicia en la parte frontal del modelo aquí exactamente pero vamos a decirle que empiece un poquito más vamos a darle 10 milímetros la parte posterior del modelo vamos a decirle que se pase un poquito ahora el diámetro exterior del material dice que es un desfase se va a desfasar 10 milímetros a partir de los 40 que tiene material desfase de radio exterior vamos a dar de 5 milímetros vamos a dar de 5 milímetros vamos a dar de 5 milímetros ok van a ser pasadas horizontales de la parte frontal hacia atrás aquí nos pregunta si queremos usar ciclo enlatado esta va a ser la profundidad de los cortes y bueno esta es la tolerancia de acabado cuánto le vamos a dejar para que este pues se quede este es un desbaste y va a dejar sobre materia para un acabado ok entonces aquí está en x vamos a dejar el punto 2 y aquí en z muy bien bueno aquí la retracción y aquí ya lo va a realizar y cuando le damos simular nos presenta el cuánto cómo se va a mover ok esta parte no la debe de hacer vamos a decirle aquí cam cam vamos a simular muy bien muy bien esta parte de aquí no la debe de hacer se la vamos a quitar y se lo quitamos aquí en vamos a dar la simulación y profile roofing se lo vamos a quitar en esta parte en el desfase ok vamos a dejarlo a 0 para que ya no lo haga ok simular muy bien muy bien ahora ya que tenemos el programa aquí lo vamos a post procesar aquí le vamos a dar eh torneado vamos a coger el control simens simens aquí se va a quedar el nc y bueno va a ser unidad de documento estamos en milímetros y vamos a darle publicar vamos a ponerlo en la carpeta que nosotros queremos y vamos a ponerlo como txt aquí vamos a revisar que todo diga g54 g54 y hasta el final también que diga g54 x200 x200 para que tenga un escape lo guardamos y vamos a la máquina para crear un programa nuevo en la máquina vamos aquí a program le vamos a dar aquí nuevo vamos a ponerle pieza simens vamos a dar ok y vamos a darle aquí en archivo abrir y vamos a buscar el 2021 así lo va a pasar automáticamente aquí ya está el programa aquí ya se ve el recorrido y vamos a herramienta la máquina vamos a darle un dnmg agregarle la torreta 1 ok muy bien ahora vamos al modo jog aquí en modo máquina y vamos aquí a tool change vamos a dar 1 input velocidad del sillo vamos a darle 350 input m3 donde se active w0 vamos a poner el g54 y vamos a darle input y vamos a darle para que sepa el sillo aquí ya se activó el g54 entonces todos todos los los números que nosotros indiquemos ya se van a referir al g54 las referencias entonces vamos aquí a tool measure vamos aquí a operación de la máquina posicionamiento rápido antes de posicionar vamos a ver el trabajo va a venir 140 ok posición rápido y vamos a darle measure x vamos a decir que hay 140 set length y measure z vamos a decirle que es z 0 listo vamos a mandar la punta de referencia listo vamos a programa ejecutar y ahí ya está listo para iniciar el ciclo ahora si no si tiene alguna alarma por aquí nos puede marcar una alarma de que estos símbolos no son válidos entonces lo borramos vamos a darle auto ejecutar y vamos a darle single start no 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 que no ok bien no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.